Baila Azul A.I.N.X. Tabú Amada Brasilia No llores por él Llorando se cuenta que un día me hizo llorar Llorando se cuenta que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar A.I.N.X. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar A.I.N.X. La recordación va a estar conmigo a donde fui La recordación va a estar por siempre a donde fui La danza, sol y mar, guardar y no olhar El amor va a querer encontrar La mando estaré a lembrar que este amor Por un día, un instante fue rey Só que es el pano, el manche, la luna, las estrellas La playa, la arena, para olvidarme de tu gran sirena Que dice que está tomando el sol Un puerto de vida, caído a un baicador Mi nena, mi nena, una cincura prendía candela Mi nena La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salto Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Mueve la cabeza